que diablo estamos comiendo bacano, puro bagazo queda ya después está bonito esto me gusta fíjate que para las nuevas es como o sea su primera experiencia y todo eso hay una que si tuvieron miedo otras que no ¿quien va a traer un humo? necesitamos un humo para las cajas necesitamos humo bueno sigamos el acento bien cabalba como que ajá fuera de allá fui a ver si vos quise allá naciste fíjate ahorita ya se fueron todas las abejas pero media vez las abrimos regresan humo humo ¿qué pasó pey? pues la gente vieron como anda el teléfono pero andan papadísimos de abejas wow déjenme decirle a vea desgraciada que no me gustó que me han corrido si yo me fijé de eso ay pero va a quedar la carmencita viera a quedar la carmencita no me había olvidado yo pensé que ahí donde llegué porque aquel día estábamos sacando la mienta tranquila vamos bien claro la verdad es que vamos bien vamos bien cierro ahí déjenme humo primero para que no me hagas no me hagas mucho barrio porque me pongo el burrito y después de un millón que me cúpila y lo humo a la cámara hilo yo me picaron como 60 a mí en todo el cuerpo con los guantes y todo yo lo vete para levantar la camisa no pebo pero la paterna decía no pero yo andaba con la ayudante no, es normal, esto es normal no la vida de lo que me hagas chaval la cáterin la cáterin fue así desesperada andaba porque yo le confiaba yo le confiaba pero yo le dije mientras no te traigan los trajes es que la nayely dice la nayely me dijo la nayely dijo yo admiro la cáterin esa no es sin ponzo la nayely dijo cuando bebia que no te las aplaté papá humo, 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 papá humo, 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 humo para mi mano Se acaban a paterna, se acaban a paterna, se acaban a paterna, se acaban a paterna, hay que guardar la cámara en la cámara, me gusta la cámara, dijo la Nayeli, yo admiro a la Katherine, porque es bien valiente, bien valiente, va a ir a meter sin traje, no es magia, porque no sabe a dónde va a meter, y más con, cuáles son las más bravas, estas parece, estas son las más bravas, y las de atrás que están allá. Y la loción también, la loción, la loción va a estar huevo, y ahora para, ahora para parar el video, no tiene valor de acá la mano, yo voy, yo lo hago, no, pero es acá la mano, reto, quíteme el guante pues. Quíteme el guante, ay, qué escribe hoy, no, 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 hasta cuando tengo que cortar, ¿usted también va a quitar el guante? No. ¿Sobre que la puedo decir? No, una nariz, no. No, pero todavía no, 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 yo me alejé, yo cuando vi que no había la Katherine, uy, no, le vi una nube que estaba. Cuando venía, venía ya con el gorro y todo. No. ¿Y no se atacaron a ella? Nada, a mí no. Yo venía a la cuadra y me fui a parar a la policía. A mí no me, y pasé enfrente de ustedes, pa. Y dije yo, aquí voy a ponerme el gorrito, no me dejaron. Es que, ¿sabe por qué es? Porque cuando uno va a venir a meterse a estos lados, uno tiene que mentalizarse y decir, porque las avispas leen la mente, ¿sabió usted? Las avispas sienten tu miedo y tu no sé qué. No es paja, pero vos te venías a meter aquí y vos tenés que mentalizarte que vos venís como a hacer amistad con ellas, no a maltratar ni nada de eso. Y yo vengo así con ellas. Tiene razón, dame la cámara, quítese el traje y demuestre lo que está diciendo. Dele, va. No, yo cuando venía, no venía con el traje. Dele, pues. No venía con el traje, de verdad me lo quito. Sí, demuestre que usted viene a socializar con ellas y que no les tiene miedo. ¿Y si dicen que estas casas se vestían? No, tanto así, ¿no? No, pero en la mano casi no pican, va. Ya picó una, pues. No. No, pero ahí no tenés valor. No, Ale, no tenés valor. No, Ale, no. 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 ¿Ya le picaron en la mano? No, todavía en la mano cuesta que pican. Es que ya se van directamente a la cara, más que todo. No sé qué tienen en contra de la cara, pero solo se van a la cara de gaseada, mío. Yo creo que sí, el odio que le sienta a uno por la guapura. Ah, este... Ah, quítese lo cuate, vamos a cuate, le pica a usted. Ah, no, ahí está bien, yo estoy bien. Ajá, no ando. Yo sí. Bueno, sí, porque cuando me pican unas 5 o 10, me empieza a palpitar el corazón. Se me va el color. Ahí como... Las piezas me fueron como de viejito, las pieles así bien aturradas. Ajá. Y con... Ajá, a la cabeza. Uy, chicas, mire cómo me han pegado en el teléfono. Sí, sé que conmulsiona con el teléfono. Es la alergia, la alergia con la reacción alérgica que uno tiene por la cabeza. Sí, la alergia con el teléfono. Sí, el teléfono. Sí, ahorita están bien agresivas. No, a vos no, de verdad. De verdad, mire cómo tiene ella, ella, ella. A ver si tiene poquita, pero vos no tienes casi nada. Mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Está nuevo? La vez pasada. Sí, que me está. Ya la había puesto. Sí, me he puesto ya. ¿Por qué no la han trabajado? No la han trabajado bien. Así es la telita que está. Ah, entonces ellas la van haciendo así todo eso. Ellos la hacen. en la gran diferencia con estos marcos para cuánto todos se van a reemplazar poco a poco y los cajones como y los cajones para emigrar para migrar este colmena nueva o compramos para cambiar la que ya están por lo menos aquella verde que está ya aguanta algunas aguantan pero yo veo que como esta que está aquí abajo esta ya está deteriorada entonces cambia, se va cambiando todo ese procedimiento como una casita nueva a ella le gusta estar en casa limpia hay muchas cosas que cambiar este año de darle más mantenimiento Miguel y la pregunta vaya ahora ya estamos sacando la última miel del año entonces la de caña si se puede sacar por ahí a final de febrero sería a final de febrero principio de marzo porque si no se está como hielo ajá ya saben lo mismo el mismo sabor a miel o es diferente es diferente el sabor es que esta de la miren que chivo está también nuevo la capadera la que le di a yo que si mira la diferencia de que como no es esto pero no sé si hay tabla de ese grosor esto ahí está fácil los cabones también son fáciles para Miguel si 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 le da la muestra a cualquiera se lo puede es de comprar uno y con la madera que está ahí que lo hagan Freddy rapidito ese caballito no es de todos no empezando vamos es que llegamos tarde porque pasamos viendo los caballos los pollitos nuevos los cheles que estamos que estamos criando ya en la granja no los cheles 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 ya pollitos pollitos de engorde si no hombre pero ahora tienen que tener más cuidado más cuidado porque ya no quiero lastimarla mire cama eso se aplastó mire que en paz descanse que el señor la lleve a su gracia a su gracia a su gracia así dice que el señor la lleve a su gracia a su gracia significa a a a no a su gracia es como estar con Dios pues vaya a su lado ajá pero esta murió aplastada siempre mueren exacto pero ya se renuevan cada vez cada vez nacen nuevos de los huevitos que poesillos que ponen ahí empiezan a nacen nuevos y ahí va entonces eso pero si lo que trata Miguel es que mueran lo menos posible por no maltratándolas para que no me vayan a ir a extinguir así son las que así son las que nosotros las creamos esas no las han trabajado todavía ya comienzan aquí se ve mire quiere ver la reina la reina la reina no es un zangano zanganón aquí se ve que ya la otra gente la van a pegar no es cierto es cierto ves que ya la pegaron pero la cera que viene con la cera de ella no cambia va lo mismo y no la ha trabajado no la ha trabajado al 100% como están reconectando ah por eso están ocupadas en eso Miguelito ahí la pregunta de Catherine ajá dígame al final le saco tu nariz tu nariz tu nariz o la mano la nariz de la vez a los labios ocupamos y la vuelta una m ay y